Hiciste un buen trabajo. Recuerdo cuando Jeff era así de alto. ¿Qué tienes para mí? Mira por esa ventana. ¿Ves a los hombres de negro? También trabajan aquí. Todo está cubierto. Zeta, ¿qué tienes? Oye, la dedicación es una cosa, pero si lo dejas, el trabajo te tragará vivo y te destruirá. ¿Quieres verte como yo cuando tenga 50? ¿60? Estaré en el gimnasio un rato. De acuerdo, hubo un asesinato, Spring 177, un alienígena a otro. ¿Por qué no te llevas a T y hacen un informe? Ah, T, sí. Lo que pasó con T fue que... Pasaportes no urgen. ¿Qué pex, Jota? Tienes que dejar de neuralizar a nuestro personal. Estaba llorando en medio del restaurante. Odio eso. Además, no puedes contar a L. Mira, ella quería volver a la morgue. Yo solo la ayudé. Necesitas un compañero. Estoy bien. Seré su compañero. Jota, espera. Gracias por la oportunidad. Creí que jamás saldría de correos. Quítate el traje. Claro, pareja, no problema. Solo fue por la imagen. Me parece que el efecto final es devastador. No es que tuviera problemas con las damas, pero cuando te acostumbras a usar lo más básico, es... Oh, lindo trineo, muy elegante. Asientos con calefacción. A veces me dan urticaria. Ya aprendí a llevarla bien y ahora vendrás a molestar. Me entro a la casa y me encuentro con tu jeta de almidón. La cerradura no cambié ni la llave te quité. Te hubiera adivinado que vendrías a molestar. Y vete ya. Ya, vete ya. Frank. Mete la cabeza al auto. Subiré el vidrio. Entendido. Frank. Frank. ¡Gracias!